Las tonas enrolladas nos traen dulces recuerdos a muchos de nosotros. Hagamos este rico postre del Iguao. Primero toma la harina de pan y añade la harina de repostería, el azúcar, la sal, la levadura seca instantánea y mezcla bien. Ahora añade el huevo y la leche a esta mezcla y bate esta masa para endurecerla. Pon un poco de harina de repostería en una tabla y haz rodar la masa en ella. Añade la mantequilla sin sal y sigue haciéndola rodar hasta que se convierta en una masa suave. Ahora vamos a cubrirla con un envoltorio de plástico y déjala a un lado durante una hora, hasta que doble su tamaño. Ya está, la masa ha subido. Se siente tan suave. Vuelve a llevar la masa a la tabla. Aplánala con un rodillo. Vuelve a cubrirla con el plástico y ponla a un lado. Después de media hora, corta la masa en tiras finas. Ahora vamos a trabajar cada tira. Toma una tira y retuerce un extremo mientras sujetas el otro. Una vez que la tira esté retorcida al máximo, junta los dos extremos y vuelve a retorcerla, como si fuera una cuerda. Coloca estas tiras retorcidas en una bandeja y déjalas reposar durante una hora. Ahora vamos a freír estas donas con cuidado, hasta que se vuelvan de color marrón oscuro. ¡Guau! ¡Míralas! Ahora para la capa dulce, vamos a envolver una dona en azúcar y otra en ganache de chocolate. ¿No te parece que estas donas enrolladas son un compañero perfecto para el té de la tarde? ¡Gracias por vernis! ¡Gracias por vernos!